Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y vamos a presentar a Don Juan Solache. Buenas noches Don Juan, ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús, bien, gracias. Don Juan, estamos viendo un país que el gobierno vive la pocilga de la corrupción, que el gobierno está destruyendo el Estado de Derecho por momentos, un país donde la oposición brilla por su ausencia, ninguna oposición, ahí ahora mismo, a Pedro Sánchez y lo único que queda es una parte de la sociedad civil que se ha revelado, una parte, como por ejemplo organizaciones la que la representa el señor Pardo, como este medio de comunicación y muchísimos españoles que se han revelado ante este golpe de Estado que están dando en nuestra cara, en nuestra cara y vemos que hay medios de comunicación que miran a otro lado, pero vemos políticos que son incapaces de crear un relato ante la situación que estamos viviendo, o sea, un relato serio y contundente, no pellizco de monja, porque aquí nos estamos enfrentando a un monstruo, no a un gatito que te lame la mano, no a un monstruo que tiene su espejo o su similitud en Venezuela y no en otra parte del mundo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a este gobierno no le tiembla el pulso en utilizar a la hacienda, en utilizar a la abogacía del Estado, en utilizar a la fiscalía para imponer su criterio y su relato. Hoy en día sabemos que si tú te enfrentas directamente contra este gobierno, pues en poco tiempo, no sé por qué, te cae una inspección de hacienda o te cae otro asunto peor. Yo creo que el gobierno va con todo, como en el póker, ha dicho voy con todo y ya le da igual. Después de las declaraciones de este fin de semana del señor Sánchez de que el legislativo es muy restrictivo y que él está dispuesto a gobernar, pase lo que pase, lo del pase lo que pase, lo añado yo, bueno, pues después de eso ¿qué podemos esperar? Un gobierno que ha ocupado los 20 o 30 puestos más importantes de la administración del Estado sin ningún problema, sin cortarse, como diría el público normal. Y como bien dice, pues ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está la oposición para oponerse, para hacer frente a estos temas? Acabamos de ver cómo se ha nombrado presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a una progresista, que yo no entiendo el porqué tenía que ser progresista, lo que tenía que ser es un magistrado o magistrada en pleno uso de sus facultades con una persona de prestigio y tal, y no que tenía que ser mujer u hombre y no además que tenía que ser progresista. Yo estas cosas no las entiendo. Si nos retrotraemos al Tribunal Constitucional, al más llamado Tribunal Constitucional, bueno pues también fue lo mismo. No va a entrar una persona que es progresista pero es independiente y todos vimos cómo al segundo o siguiente se alineó y hoy en día está detrás de Conde Pompido o a la orden. Pues amigos, vamos a continuar. Y atención, esta noticia que dice problemas para la Complutense. Se confirma que firmó la cátedra de Begoña Gómez omitiendo su falta de titulación. La verdad, bueno, esta noticia, esa información ya la dimos aquí nosotros hace ya tres meses donde el señor Pardo, hablábamos abiertamente que él que empezó el máster y seis meses después pues era el viceconsejero, el vicerector, se nombra un codirector de la cátedra. Eso ya lo informamos en los famosos papeles de transparencia que daban toda la información y ponían a Begoña Gómez contra las cuerdas. Que se publicaron aquí en Primicia. Que se publicaron aquí en Primicia. Por eso me hace gracia que saquen ahora esta información. Tres meses después como si... Y fueron aportados al procedimiento después de que se aportaran en este... Se hiciera aquí en una exclusiva y nosotros lo aportamos al procedimiento y para que la audiencia lo comprenda. Para tener una cátedra extraordinaria y una persona que no tiene estudios como Begoña Gómez no puede ser directora de la cátedra. Tienes que tener un codirector. Y para tener un codirector tienes que nombrar al codirector contemporáneamente cuando firmas el convenio con tus patrocinadores. Entonces, ¿qué sucedió en este caso? Que Begoña Gómez fue directora durante seis meses y en febrero del 2021, después de haber firmado el convenio el 30 de octubre del 2020 se dan cuenta que falta el codirector. Entonces, ¿qué hacen? Pues buscar un codirector por ahí. Y dicen, pues tú, vas a ser el codirector. Y dices, oye, pero que el convenio lo habéis firmado y habéis dado una cátedra sin cumplir con todos los requisitos que dicta la universidad en sus reglamentos internos para que pueda ser esta mujer directora. Bueno, ¿qué nos dicen los medios socialistas? Que esto es una denuncia falsa y que no hay nada. Ahora, cualquier ciudadano que me está escuchando, ¿quién tiene el teléfono del rector de la Universidad Complutense? Nadie. ¿Quién va sin estudios a hacerse una cátedra? Nadie. ¿Quién que haya podido conseguir los patrocinadores incluso antes va a conseguir una cátedra de la Universidad Complutense? Nadie. Nadie. Y entonces, ¿por qué tratan a los ciudadanos continuamente como si fuéramos, voy a decir, tontos por no decir una palabrota mayor? Como, por cierto, lo que ha sucedido hoy en una entrevista con el señor Ávalos, es que nos deja, al ser humano, a la inteligencia, nos deja, yo qué sé, o sea, como si fueras tú un lodazal de mierda. Es decir, no podemos los ciudadanos estar impávidos ante lo que está sucediendo, que nos están tratando como tonticos tontos. Entonces, oiga, ¿hay un reglamento en la universidad? Si se cumplió, no. No, hay una responsabilidad. Ahora, delimitemos si es penal o administrativa. Pero éticamente y moralmente, ellos tienen unos puestos y unas autoridades que tú no te puedes ir con cualquiera. Y que tú tienes que cumplir con todo el peso de la ley. Y te digo más, Jesús, después de estos cuatro años que hemos vivido y todo lo que ha pasado, ellos tenían que tener el mayor celo posible en cumplir la ley. Y todo indica que no lo hicieron. Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Fernando Sancho. Don Fernando, ¿cómo está usted? Don Fernando, ¿cómo está usted? Muy bien, don Jesús Ángel. Bienvenido. Buenas noches. Muchísimas gracias, bien hallado. Don Fernando, ¿usted cree que el gobierno de Sánchez y los políticos en general nos tratan como imbéciles? No tan común, por supuesto. Pero eso es una obviedad, ¿no? Un día sí y otro también. Es una obviedad. Es una obviedad que nos tratan absolutamente como tontos. Y bueno, yo creo que eso les da resultados porque hay un segmento de población que compra cualquier cosa. Don Fernando, ¿qué tendría que hacer la sociedad? ¿Qué tendría que hacer para que le respetaran un poquito estos políticos que viven a costa de nuestro trabajo, encima? Bueno, la sociedad lo que necesita es una motosierra como la de Miley para exportar a la motosierra, ¿no? Porque realmente lo que hace falta es cortar de una vez con todo lo que hay, pero cortar por los años. Es decir, ahora mismo hay un modelo eso que se basa no solamente en que nos toman por idiotas, sino también en el mundo del revés. Usted también lo ha mencionado en alguna ocasión, ¿no? Es decir, cuentan una película y el pirómano se hace pasar por bomberos y además acusa a los bomberos de pirómanos. O sea, es que esto lo estamos viendo una y otra vez. Sánchez, el otro día, dijo que presumió de que era un gobierno… Oye, perdón, se me está cayendo totalmente este artesanal que no sé si era de un teléfono móvil o de algo así, pero bueno, ahí está. Entonces, Sánchez el otro día hablaba de un gobierno limpio, también está rodeado de corrupción y claro, si lo dije, pero bueno, a eso también es obligación. Pero a veces verdaderamente es verdad que se siente uno ultrajado, ¿no? Porque es que es un insulto a la inteligencia, la mayoría o muchísimas de las afirmaciones y de las cuestiones que estamos viendo en la política. Miren, es tan así, es tan real que nos toman por idiotas que yo he terminado por no ver los informativos de estos genéricos, no de los genéricos, porque es que no te lo puedes tragar. O sea, es que es intragable, es que es una manipulación detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. O sea, es que parece para tontos, de verdad. Es que es un nivel muy elemental, es para gente muy, muy simplona. Es decir, es que son consignas repetidas una y otra vez y lo mismo y una tal y no sé qué y las verdades incuestionables y tal y cuando te hablan. Bueno, pues la solución. Hay muchísimas vías de información, muchísimo más fiable, muchísimo más precisa para cualquiera que se quiera informar y que tenga un criterio, ¿no? Que más o menos siempre hay que tener un criterio, porque ahora mismo a través de la red hay de todo, ¿no? Hay que tener un criterio, pero hay muchísimas más posibilidades de tener una información mucho más fiable, como por ejemplo Distrito TV, ¿verdad? Y entonces, pues ya lo que serían los noticiarios, los periodos genéricos, ya hace tiempo por no verlos, porque es que no te lo puedes ver. O sea, es que es un insulto detrás de otro a la inteligencia. Uno detrás de otro. Una noticia, un insulto a la inteligencia. Segunda noticia, otro insulto a la inteligencia. Tercera noticia, una manipulación grosera. Cuarta noticia, una verdad absoluta incuestionable. Ya está bien. Ya saben, es insufrible lo que estamos viendo en esta época. ¿Cómo crees que va a terminar el caso Begoña Ove? Porque es que día sí, día también, a pesar de que esta gente diga que no hay nada, se están viendo pruebas muy contundentes que señalan a Begoña Gómez. Y que Begoña Gómez, claro, no podría haber cometido esos presuntos delitos sin un colaboro necesario como Pedro Sánchez. ¿Cómo se cree que va a terminar todo esto? Bueno, vamos a ver. Ahora de momento todavía hay caso porque hay un héroe, ¿no? Que es el juez peinado. Yo lo califico de héroe porque me parece, con todo lo que está recibiendo esas presiones mediáticas, las amenazas directas de muerte hacia él, hacia su familia, que está recibiendo en el juzgado amenazas auténticamente salvajes. Unas presiones sencillamente descomunales. Oye, y una persona que con esa entereza lo sigue llevando adelante y una instrucción, porque él cree, o sea, como un profesional, que es que hay materia, por lo menos para investigar, ¿no? Y para abrir ese procedimiento e iniciar un proceso de instrucción, bueno, pues es un héroe. O sea, con todo lo que está pasando, y solamente por la existencia de un héroe, como en este momento es el juez peinado, ese caso sigue adelante. Por supuesto, en el caso de Badajoz y del hermano es otra, porque allá creo que hay cinco delitos, ni más ni menos, que se están instruyendo. Nada más y nada menos, ¿eh? Don Jesús Ángel, cinco delitos instruyéndose. Aquí hay de momento dos, pero la Complutense también está imputada, porque lo que ha hecho el rector también es un descaro. ¿Y cómo va a terminar? Pues todo dependerá un poco también de cómo va a terminar la legislatura. Es decir, si Sánchez sale del poder, pues la instrucción podrá seguir con más, digamos, tranquilidad o en paz sin esas presiones brutales. ¿Por qué? Porque Begoña Gómez no es aforada. Si no hubiera sido una aforada. Porque ahora, ¿dónde está, dígame, don Jesús Ángel, dónde está el avance de esa parte, de la instrucción que cogió la Fiscalía Europea? ¿Dónde está? Pues está bien escondido. De hecho, fue Luis María Pardo el que pidió, ha pedido a el juez Peinado que recupere, digamos, esa parte de los famosos contratos. Pues la Fiscalía Europea es una vergüenza, es una parte más, un tallo más de ese árbol corrupto que es Moncloa. Exactamente. Pues eso es lo que le pregunto. Entonces, ¿por qué sigue la instrucción? Pues bueno, yo creo que dependerá también del desarrollo de la legislatura. Porque bueno, yo no creo que la Audiencia de Madrid, con todo lo que la Audiencia Provincial me parece que es la que tiene que determinar ahora, dentro de poco, ¿no? Yo no creo que la Audiencia Provincial pueda decir que la instrucción no tiene ningún sentido y se la vaya a quitar al juez Peinado, porque hay muchísimas cosas que yo creo que, por lo menos, se deben instruir. Es decir, si es un tema administrativo, si es un tema penal, hay que decidirlo. Porque verdaderamente, si no hubiera habido en juego facturas o gastos, se ha imputado la señora presidenta, como la llamaba la sexta, a la Complutense. Si no hubiera habido dinero de por medio, patrocinadores que se han dejado ahí una cantidad importante y luego no hubiera habido una serie de colaboraciones posteriores o de subvenciones de esos patrocinadores en negocios, para sus negocios, para sus temas. Bueno, es que verdaderamente lo de… o sea, es escandaloso realmente. Entonces, no creo que la Audiencia Provincial pueda quitarle la instrucción al juez Peinado. Entonces, si no se la quita y Begoña Gómez no es aforada, pues todo está en manos de la determinación y el valor de, en este momento, de un profesional que le he calificado, don Jesús Ángel, como un héroe. Porque es gracias a eso que está siguiendo delante la instrucción, gracias a una heroicidad. Pues, señor Fernando Sancho, un placer verle de nuevo. Y bienvenido a la nueva edición del Mundo Rojo de esta temporada, que va a ser más rojo que nunca. Pues la verdad es que enhorabuena, también ya se le echaba en falta, también. Y no es que no hubiera programas extraordinariamente interesantes con muy buenos profesionales en la cadena. Pero, hombre, siempre teníamos también un poquito de murriña, como puede decir, de su presencia, ¿no? Pues un abrazo y cuídese mucho. Igualmente un abrazo para todos. Y amigos, vamos a continuar porque, atención, esta noticia dice, Barrabés borró el rastro de sus oficinas en Emiratos Árabes y Finlandia tras su imputación. Dice que la consultora del empresario Juan Carlos Barrabés, llamada barrabés.bit, ha borrado en los últimos días de su página web las referencias de sus oficinas en Emiratos Árabes Unidos y Finlandia. Un movimiento que se ha llevado a cabo de forma pausada e ininterrumpida. Los datos de ambas sucursales se retiraron en un primer momento solo de la versión de la web en español, para más tarde extenderse también a la versión de la web en inglés y borrar así el rastro de las oficinas en ambas. Atención, señor Solaeche, ¿por qué Barrabés borra el rastro de sus oficinas en Emiratos Árabes y Finlandia? ¿Cuál es su intención? ¿Es jurídica, imagino? Pues sencillamente porque está muy mal asesorado. Es decir, hoy en día, en el siglo XXI, con todos los rastros informáticos que hay, con toda la informática forense, no puedes hacer absolutamente nada. En el momento que tú ya estás imputado, estás perseguido, automáticamente es como una fotofinis y ya no puedes hacer nada. Hacer cualquier movimiento en uno u otro sentido puede significar, en este caso, un ocultamiento, o un ánimo de ocultamiento que lógicamente va a perjudicar. Yo no sé si el equipo jurídico, que imagino que será de primer nivel el que aporte el señor Barrabés, con todos los millones que tiene en defensa y que imagino además que será deducible, puesto que están a nombre de la empresa, pues yo entiendo que está muy mal aconsejado. Es decir, esto parece más bien lo que venimos defendiendo, esto es una trama. Estos señores se creen que esto es un cortijo y por lo tanto se atreven a hacer cosas inexplicables como es este tema. Es decir, teniendo a Luis María como acusación, siendo un experto en estos temas, además porque hablábamos que es abogado internacional, pues lógicamente cualquier cosa de eliminación en Finlandia o en Emiratos Árabes, a ver, a mí se me puede pasar, pero a un abogado experto a nivel internacional es que le salta directamente. Y recuerda que ellos son expertos en… Precisamente en tecnologías de la información. O sea, que saben perfectamente que la tecnología de la información, estos datos se van a quedar. Pues amigos, vamos a escuchar, atención, el audio del número 2 de la Complutense, diciendo al juez que Begoña quería cobrar 15.000 euros por cada máster. Y además, diciendo directamente que después de la reunión entre Goyache, el rector de la Complutense, y Pedro Senchi Begoña, Goyache le llama y le ordena al vicerector montar el máster extraordinario, que iba a dirigir Begoña Gómez. Vean los audios, porque son demoledores. O sea, son demoledores. Y ponen el dedo directamente en Pedro Sánchez. ¿Sabes si Begoña cobraba… Perdón, Begoña Gómez. ¿Cobraba algún emolumento de la Complutense por su labor pedagógica? No, no lo hice ninguno, porque se lo tenía más que prohibido, exceptuando lo que era el máster. Es decir, que ahí hubo unas preguntas, porque ella cobraba 15.000 euros, no puede cobrar más. Nadie de fuera de la Complutense, de dentro, puede cobrar hasta 30.000. Eso lo sé porque me hicieron la pregunta ellas, cuando yo iba a Cristina y Begoña. Como eran dos máster, querían ver si podían cobrar 15.000 y 15.000. Yo lo pregunté, asuntos económicos, me dijeron que no. Que por normas presupuestarias tenía que ser 15.000 euros, dieran lo que dieran. Eso es lo que cobraría, pero sería por los máster. Por la cátedra no pudo cobrar. Pues ahí tenemos, amigos, las declaraciones que quería cobrar 15.000 euros. Señor Pardo, no solo en esas declaraciones, en esos audios, habla de los 15.000 euros, sino también habla de que Goyache le obliga a hacer el máster. Extraordinario. O sea, ya es una acusación muy clara. O sea, le obliga, presuntamente, a hacer una ilegalidad. Y es hacer un máster extraordinario con una persona que no está facultada para hacerlo. Y luego ya en ese máster, ya Alí Babá y los 40 ladrones, pues se quedan en Mickey Mouse al lado de lo que hizo Begoña Gómez. Déjame que inicie con las palabras del Fiscal General del Estado este jueves, que decía que hay que retirar las acusaciones populares de los procedimientos judiciales, porque entonces se van a enjuiciar a determinadas personas por hechos y se les va a hacer un juicio público. Digo, lleváis reproduciendo en el programa 5, 6, 7 audios. O sea, ¿pero qué piensa la audiencia de esto? O sea, es que si dijese lo que pienso, me iba directamente a su todo el real. Pero es que lo que yo estoy pensando, lo está pensando todo el mundo que me está escuchando. O sea, él, que es el vicerrector, dice, lo que quiere cobrar, no 15.000, 30.000. Y a ver si por la cátedra también y otros 15.000. Dice, pero tío, o sea, en una cátedra que además no había codirector. Y que durante unos meses es una cátedra que a todos los efectos es como si no existiera, pero que existía. ¿Y por qué existía? Porque era la mujer de, porque era el marido de, porque había que hacer la cátedra a la mujer de, y quién obedeció, y quién es el responsable. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Que todos van a echar balones fuera. ¿Y sabes quién se va a comer el marrón? Ya te lo digo yo. El trabajador de la Universidad Computencia o el funcionario de turno que haya por ahí va a decir, tú, te vas a comer el marrón. Y yo te dirá, yo, ¿por qué? Pero si yo no. Tú te lo vas a comer el marrón. ¿Y te lo vas a comer? Y dirá, pero bueno, o sea, que hay un rector, hay un vicerrector. La pena, tío. Esto es España. Esto no, no, esto no es un país serio. Esto da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena, Jesús. Y que hayamos tenido que estar durante dos meses o tres, que hemos estado en un riguroso silencio procesal para cumplir y es todas las estipulaciones de la ley de juventud de medio criminal. Y hoy salen estos audios y yo ve que... Porque tú, aunque estés en las declaraciones, muchas veces no coges notas de todo, no estás atento a todo. Y yo es que lo mire y digo, tío, es que no me lo puedo creer. No, me lo puedo creer. ¿Te acuerdas las frases de Pilar Alegría, de la del PSOE, que decía, denuncia falsa, denuncia falsa? Y salaba ahí el Doberman. ¿Y esto qué es? Esto tenía que abrir las portadas de televisión española hoy, mañana, pasado y hasta el domingo. En todos los telediarios. En cambio, solo y afortunadamente en un medio como este, donde todavía se respeta la libertad de información y expresión, podemos escuchar semejante barbaridad que se ha cometido en la Universidad Competencia de Madrid. Pues tenemos al otro lado de Sky, a Don Vito Quiles. Buenas noches, Don Vito. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Don Jesús Ángel. Y muy feliz de estar aquí después del verano, la verdad. Espero que haya pasado usted un verano, que haya descansado y que haya venido con mucha fuerza. Porque se le espera, se le espera para que atormente a esos políticos que están destruyendo el país. Bueno, en eso estamos. La verdad es que mañana toca volver por segunda vez ya al Congreso de los Diputados y nos espera un pleno y una sesión de control tras la vuelta de vacaciones bastante interesante, ¿no? Con todas estas, digamos, turbulencias a nivel político que estamos encontrando estos días. Como, por ejemplo, la del caso Ábalos con Jessica y, por ejemplo, también la del señor Barrabés, de que hablaban ustedes ahora mismo. Y que, desde luego, estoy de acuerdo con su contertulio de que debería ocupar más portadas en Televisión Española y no dedicarse a pagar y a subvencionar programas como el de Broncano esta noche para hacer competencia al señor Pablo Motos, evidentemente. Don Vito, Bueno, sí, lógicamente estamos viendo que Moncloa es una pocilga de corrupción. La corrupción rebosa por todas las ventanas de Moncloa. Los testimonios que están llegando al juez peinado son testimonios desgarradores en todos los sentidos. Vemos que, o sea, no es que haya pruebas, sino que hay una catarata de pruebas. Sin embargo, el gobierno, Sánchez, ha puesto una querella, Begoña Gómez ha puesto una querella, ha habido periodistas que también han puesto una querella contra el juez peinado. ¿Usted cree que el juez peinado va a aguantar esta pelea tan desigual contra toda la estructura del Estado dominada por Pedro Sánchez y el juez peinado solo ante toda esta gente? Bueno, yo espero que sí, porque si algo o por algo se caracteriza al juez peinado es fundamentalmente por ser un juez implacable contra la corrupción y sobre todo por ser un juez honesto y un gran profesional por encima de cualquier dificultad o adversidad que, además, le pueda salpicar en su ámbito más familiar o personal. Ya hemos visto cómo el gobierno ha ido a por él, a por su familia, a por su hija y a por, digamos, su entorno más cercano y el juez peinado se ha mantenido resistente y se ha mantenido implacable en su investigación. Yo espero que siga así, siga de esa manera. Además, el gobierno le presionó para que no citara a Begoña Gómez y la citó igualmente. Y, desde luego, evidentemente, como dice usted, casi todos los medios de comunicación que han publicado esas noticias sobre Begoña Gómez y esas pruebas, algunas irrefutables, evidentemente, de reuniones, de captación de fondos, de, digamos, cartas de recomendación, adjuntando la propia carta, sus reuniones con Europa, con Globalia, han sido totalmente descatarogadas, desacreditadas por el gobierno y, como decía usted, el propio Ejecutivo, que decía que todos mentíamos, que era mentira, y se está demostrando que no. Ha ido recientemente el propio Barrabés a declarar y ha reconocido que se reunió con Pedro Sánchez dos o tres veces. Cuando era el propio gobierno el que decía que se reunió no se había mantenido. Pero no es que la se haya mantenido con la mujer del presidente, es que esto va más allá. Se ha reunido con Pedro Sánchez. Y yo he visto atónito cómo, digamos, que las televisiones y algunos medios de comunicación contados por el gobierno se ha intentado salvar a Barrabés diciendo y alegando que él no recibió un trato preferencial en su empresa después de reunirse con Pedro Sánchez y que no ha habido ningún tipo, digamos, de ilegalidad. Pero de repente vemos que se ha dedicado a destruir pruebas en sus oficinas de Emiratos Árabes y otros países. ¿Por qué destruye pruebas el señor Barrabés? ¿O por qué trata de ocultar el rastro de sus oficinas como ha publicado el medio de Objective? Si, según los medios de comunicación a los que él ha acudido hablar de izquierdas no se ha cometido ningún trato preferencial en su favor. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que analizar. Yo creo que el que miente es el gobierno, no los titulares de prensa que dicen y que, evidentemente, adjuntan pruebas sobre las investigaciones que llevan a cabo. Algunos de ellos medios con gran prestigio y con investigadores formidables y yo creo que, evidentemente, respondiendo a lo que usted me pregunta, el señor Peinado va a seguir, como siempre, intentando, digamos, llegar a lo máximo, a las últimas circunstancias de su investigación, pese que le pese. Pues, don Vito Quiles, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo. Comentar, por último, Jesús Ángel, algo que no me deja dormir y es que no entiendo por qué hace meses que declaró el presidente del gobierno y no hemos visto todavía el vídeo testifical del presidente. Porque vale que no declarara, pero ¿por qué el juzgado no entrega el vídeo a las partes personadas en el proceso? No lo entiendo. He preguntado a mucha gente y dicen que no está. Yo creo que ese vídeo sería muy revelador para el presidente del gobierno porque él mismo decía que si un socialista era citado a declarar, sería automáticamente expulsado del partido. ¿Qué pasa? Que no quieren que veamos esa foto que según Pedro Sánchez es un motivo de expulsión de su propia formación. En fin, es una pregunta que lanzó al aire y supongo que sus contertulios la podrán analizar mejor. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Pues esa tertulia, lógicamente, esa pregunta se la podemos pasar a nuestros tertulianos porque uno de ellos es acusación popular y otro pues es un reconocido analista político que en este caso pues seguramente que tendrá una respuesta. Bueno, está claro que que después de las amenazas y acogiéndose el señor Sánchez decía que él era presidente las 24 horas del día y que por lo tanto él se acogía a ese derecho para o declarar por escrito o no declarar. Yo creo que ahí lo que hubo fue un pacto. Un pacto de Moncloa directamente con el juez peinado para que ese vídeo por nada del mundo saliera. De todas formas, viendo cómo es España, viendo cómo somos, ese vídeo se filtrará. Estoy convencido de que más pronto que tarde veremos ese vídeo, veremos cómo el presidente se acoge a su derecho a declarar todo muy serio él en su despacho de Moncloa, seguro. ¿Qué quieres que os diga? Esa es la pregunta del millón. Además, si usted es protagonista es porque no sale ese vídeo. La pregunta del millón sería a ver quién lo filtra. Aquí dentro de poco va a haber un fiscal general que le está imputado por revelación de secretos. Cuando hoy ha salido una noticia en la cual se desestima o hay un informe que desestima en una querella que presentó una denuncia en particular y resulta que han hecho un cambalache y aquí anda la vuelta a la tortilla y han dicho que hay una acusación popular a la que por cierto le mando todo un fuerte abrazo a Hitor Guizasola de mi parte y todo mi apoyo donde sale en ese informe como presunto autor él de una filtración cuando días anteriores se filtra el informe de la UCO a través de un medio de comunicación donde él no estaba personado y eso solamente podía salir de una parte que era el que estuviera personado dentro del procedimiento y entonces estamos en el mundo al revés. ¿Qué pasa con el vídeo de Sánchez? Bueno, pues que hay silencio es el sistema que se protege cuando está en riesgo no tengo ninguna duda el único reducto que nos queda a la sociedad civil son las acusaciones populares Junta Electoral Central Consejo General del Poder Judicial Fiscalía General del Estado Abogacía Comisión Nacional de Mercado de Telecomunicaciones Comisión Nacional de Mercado de Valores el Banco de España Señores no nos queda nada nada a la sociedad civil para poder defenderlos exclusivamente que el ejercicio de la Nación Popular reconocido de la Constitución para acudir a los tribunales ¿Qué pasa con el vídeo de Sánchez? Nosotros lo hemos pedido es decir vamos a ver es una testifical consta ha dicho además el magistrado Peinado que se nos va a facilitar y lo que nosotros estamos esperando es que se nos facilite a todas las partes también a la Fiscalía Pues amigos no tenemos el vídeo de Sánchez pero si tenemos los audios atención de la bronca entre el juez Peinado y el abogado de Begoña Gómez atención la chulería barata y cutre de Camacho contra el juez Peinado ¿Dónde se ha visto en un tribunal que esté hablando el juez y venga el abogado de la defensa a interrumpirle no en una ocasión sino en varias y después de que le interrumpe y le deja hablar le vuelve a interrumpir y ya le dice oye amigo aprendase la ley y no venga aquí con esa chulería monclovita que aquí el juez soy yo y la acusada es su cliente escuchen el vídeo amigos porque se le va a poner los pelos como escarpias veanlo ¿nos puede decir cuál es su nombre por favor? María Begoña se encuentra en esta sala en calidad de investigada por un presunto delito de corrupción en los negocios y un presunto delito de tráfico de influencias como investigada la constitución le otorga los derechos de los que le acaba de informar el señor letrado de la administración de justicia de este juzgado y le voy a recordar que el primero de ellos es el derecho a no declarar si no lo desea también tiene derecho a ser asistida de un letrado que es el señor que se encuentra sentado a su derecha usted ya tiene conocimiento de los hechos de los que se trata en esta investigación la denuncia inicial se le dio traslado a través de la notificación que se le hizo llegar a su domicilio y que fue firmada por su letrado y de la querella que posteriormente es admitido se le dio traslado el día 5 de julio ahora le voy a preguntar si desea declarar o prefiere acogerse a su derecho a no declarar señoría con carácter previo mi representada no va a declarar conoce perfectamente el contenido del auto que dictó su señoría el día 1 de julio la tesis de esta defensa es que este procedimiento carece de objeto y lo hemos puesto de manifiesto en el recurso de apelación y es evidente que mi cliente no quiere esconderse ni tampoco quiere evitar las explicaciones pero esta defensa le ha recomendado que no declare porque consideramos que en este procedimiento hasta que se resuelva por la audiencia la determinación del objeto no está claro qué es lo que se está investigando por lo tanto se acoge a su derecho a no declarar muchas gracias señor letrado pero esa manifestación tiene que hacerla no no me permite si si era me permite señor letrado esa manifestación tiene que hacerla directa y personal personalmente la propia investigada es una experiencia que se da con reiterada frecuencia en esta sala y en todos los órganos de esta sede y es la investigadora que tiene que manifestar este letrado lo conoce ahora señor letrado yo creo que lo que usted ha dicho le ha sido escuchado por este instructor y le vuelvo a decir que quien tiene que manifestar expresamente su deseo de acogerse a su derecho constitucional es la persona que ha comparecido en calidad de investigada estoy de acuerdo con usted señor muchas gracias señora usted va a acogerse a su derecho a no declarar no voy a declarar muchas gracias se da por concluida la diligencia increíble amigos increíble este fantoche de camacho que parece que se ha sacado el título de derecho en la universidad de los teledavis increíble que no se sabe ni el procedimiento y además se le pone chulo al juez oiga quien tiene que decir que no declara es la acusada no usted no usted pero es que estos amigos se creen que son los dueños los dueños del cortijo por eso actúan como actúan a ver que abogado le coge y le habla así al juez no no si solo le falta ya que le escupa pero esto que es señores esto que es esto ya es el país bananero por excelencia con esta gentuza del partido socialista la verdad es que bueno pues otro audio otra reproducción sonora de lo que sucedió ahí adentro y bueno pues la verdad que te quedas a cuadro yo por tener respeto por Antonio Camacho y tal y que no hay nunca nada personal en estos temas sino simplemente profesional bueno creo que ha quedado en evidencia esa conversación y lo que sucede ahí con el magistrado yo si puedo hacer un inciso si yo voy con un detenido mío y monto esto o sea me como un bronco que flipas bueno le coge a usted le coge a usted el juez y le empieza a baufotear directamente ahí me como una bronca pero que además que al final salgo y le digo mire tenía usted razón pero bueno esto es lo que estamos viendo cada día aquí estamos llevamos una temporada en que aquí la gente lo que presenta es la tarjeta que yo he sido exministro que si yo he sido exsecretario de estado que si yo si vamos a ver viendo la catedra de miembros del gobierno eso no me dice nada más bien todo lo contrario entonces a mí me parece que en este caso su señoría ha tenido a bien no manifestarse como su manera habitual él y sus compañeros de la judicatura tienen por costumbre manifestarse cuando un letrado le interrumpe de esa manera yo creo que ha guardado bastante bien las formas y bueno lo único que le ha indicado es el ABC de primero de derecho de primero de penal diciendo oiga que es el imputado quien tiene que decir si se acoge o no se acoge no es menor de edad no tiene que venir asistido por un traductor entonces bueno yo creo que esto traía la lección aprendida de Moncloa lo habían despachado tú no te preocupes que llego yo ahí intervengo y ya le digo yo a este juez en fin de primera instancia este tal peinado a este ya le digo yo lo que lo que va a suceder y lógicamente el juez peinado pues le pone en su sitio como no puede ser de otra manera y amigos la verdad que atención esta noticia que habla a las claras ya lo ha adelantado el señor Pardo dice que la fiscalía descarta que el juez peinado filtrase documentos y apunta a una acusación ojo que las querellas señor Pardo estaban basadas en la filtración por parte del juez peinado por lo tanto lo que está claro que el juez peinado no ha filtrado nada de hecho más bien no están ni pasando vídeos como el de Pedro Sánchez está siendo muy prudente y es verdad que al compañero Guisa Sola le están poniendo todos los focos cuando él tampoco ha filtrado nada yo no he visto que haya filtrado nada que no haya salido en los medios o que haya salido entre los medios él no ha dicho ni ha filtrado ni ningún documento que afecte a esta causa exacto además quiero recordar que cuando él bueno que es conocido porque hace vídeos y tal siempre dice y menciona que toda la información que él habla ha sido previamente difundida por medios de comunicación se podrá estar o no de acuerdo en lo que él puede hacer o deja de hacer y habrá profesionales del derecho que estén en contra y otros a favor y habrá público bueno en fin lo que no parece recibo es que la fiscalía ahora coja y diga mire el juzgado no tiene ninguna responsabilidad es la filtración esto no ha salido del juzgado de la fiscalía tampoco y entonces la única parte que había por ahí pululando es él entonces le acusan a él y con qué prueba le acusan a él y no le acusan a los demás porque los demás no son responsables de eso ¿cómo se sabe que no son responsables de las demás partes? ¿quién tiene la varita mágica para saberlo? además de las informaciones que da Hitor en uno de los vídeos eso había sido publicado previamente por varios medios de comunicación entonces si había sido publicado por varios medios de comunicación ¿por qué se le señala a él? ¿por qué se está señalando a las acusaciones populares? ¿que vamos a asistir durante los próximos meses a una persecución? sin duda ¿qué pasa? ¿que vais a venir a por nosotros? porque claro al final antes había una acusación o había dos y bueno ahora hay cinco seis, siete en el caso de Badajoz hay ocho en el caso Coldo ya no te digo y entonces ¿qué pasa? ¿vais a venir a por nosotros? entonces yo digo esta gente da más ternura que miedo o sea al final explícame o sea ¿vais a venir ahora porque decir que revelamos secreto? ¿de verdad? o sea ¿quién filtró el informe de la UCO cuando estaba declarado secreto y no había creo recordar no había partes ¿quién lo filtró? ¿quién fue? ¿quién se lo filtró al país? ¿quién vino? ¿alguien con una varita se lo dio? no fuimos las acusaciones populares porque no había acusaciones populares no había parte en ese procedimiento y salió ¿por qué eso no se investiga? porque ahí tienes partes reducidas tienen mini partes entonces no y hay que ir a por las acusaciones populares antes decía el anterior interlocutor no Vito no me acuerdo del nombre Fernando Sancho Fernando perdón decía que el juez peinado es un héroe y yo quiero añadir que gracias a las acusaciones populares porque si este procedimiento no hubiera acusaciones populares estaba archivado archivado sobreseído porque nadie hubiera ejercido la acusación popular ni la acusación porque la fiscalía ha decidido ejercer el derecho de defensa de la investigada pues amigos vamos directamente a esta noticia que dice que el informe de la propia diputación de Badajoz admite que la labor de coordinación del hermano de Sánchez fue residual señor Solaeche todo suyo es que lo de la diputación de Badajoz yo todavía estoy esperando que alguien tenga algo de pues algo de honestidad y que empiecen las dimisiones o sea es que ya no puede ser ni un minuto más se puede mantener esa diputación sin ninguna sin ninguna dimisión sin ninguna responsabilidad política porque imagino que penal ya llegará ya llegará es decir ahí hay unos delitos y unas actuaciones clarísimas en pos de de un personaje por ser el hermano de que se le ha consentido pues saltarse todo lo que es el derecho laboral toda la ordenanza más la hacienda etcétera a sabiendas del funcionario del alto funcionario a sabiendas del político máximo responsable de haber nombrado a este a este personaje entonces bueno lo que está claro es que como aquí no dimite el señor Sánchez pues aquí no dimite nadie no dimite el fiscal general del estado incluso dice que aún siendo imputado no va a dimitir aquí no dimite el rector de la Complutense que ya va siendo hora como mínimo que dimitiera aquí no dimite el vicerector de la Complutense que también va siendo hora de que dimitiera no digo ya a ellos sino al claustro que exija la dimisión y una responsabilidad al rector y al vicerector y a todos los que han intervenido es decir está pasando la Complutense está pasando la Diputación de Badajoz por los tribunales arrastrada por los tribunales y aquí no dimite nadie pues amigos la verdad que no dimite nadie pero también tendría que emitir a alguien en Hacienda porque dice la siguiente noticia ¿quién firmó el demoledor informe de Hacienda sobre el hermano de Sánchez? dice la juez Beatriz Viezma encargada de investigar a David Sánchez ha encontrado inusual que el informe de Hacienda no incluya la firma digital del funcionario responsable ni especifique su cargo cabe resaltar que dicho informe no detecta problemas fiscales en la residencia del músico en Portugal ¿quién firmó ese informe María Jesús Montero? ¿quién lo firmó? ¿fue tu primo? ¿fue tu amigo? ¿fue un cipallo tuyo? ¿un pañaguao? ¡dínoslo! ¿quién lo firmó? ¿o quién lo hizo? porque firmar no lo firmó señor muy rápido porque no vamos a publicidad señor Pardo ¿cómo puede ser que haga Hacienda? como dice el señor el señor Solaeche Hacienda que nos está estrangulando impuestos venga y haga un informe para salvar la vida al hermano de Sánchez que está imputado por cinco delitos y el informe lo mandan a un juzgado sin firmar diciendo que no hay ningún delito fiscal cuando a mí precisamente hace cuatro días me acaban de llegar que presente el 347 de un proveedor que tenía que tengo que buscar todas las facturas y todos los pagos que le he hecho esto es increíble porque ya lo explicó la abogada del estado en el procedimiento que se siguió contra la infanta Hacienda no somos todos Hacienda somos nosotros los contribuyentes y ellos no son Hacienda ellos no están dentro de la agencia tributaria y ellos se les defiende ellos son las garrapatas que chupan Hacienda ¿y cómo se les defiende? pues yo mando un informe que no lo firmo que no lo sello y cuando llega la jueza y dices pero qué bodrio es esto que yo te he hecho un requerimiento oficial te he emitido un oficio para que tú me respondas por la misma vía firmado inspector subinspector pues no y no pasa nada y ahora nos vamos a tirar meses hasta que la agencia tributaria de la diputación de donde sea emita el informe y lo firme y espérate espérate que en el nuevo informe no cambien de opinión pues amigos la verdad que no todo son malas noticias señor Solaeche señor Pardo ¿les gusta a usted comer bien? ¿les gusta a usted comer bien? pues yo le voy a dar una recomendación amigos para ir a uno de los mejores restaurantes de Madrid y estamos hablando nada más y nada menos de los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos carnes jugosas y postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia amigos en la calle Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy ay los montes de Galicia señor Solaeche ¿se acuerda cuando fuimos y nos tomamos ese estirata con ese hueso y ese colaje totalmente recomendable espectacular a mi lo ha llevado no lo ha llevado porque hay que decir que el señor Pardo vive en Milán a caballo en avión y lógicamente es imposible hacer una comida virtual pero lo llevaremos a los montes de Galicia nos vamos a la publicidad amigos y vamos a hablarle del escándalo de la negociación Sánchez Borrell y Zapatero Sánchez Borrell y Zapatero para salvar al tirano Maduro para salvarle de ser derrocado y trayéndose Admundo González aquí a España atención una negociación que ha sido denunciada por la Delsi Rodríguez cuando Alvarez el chico de los recados Alvarez ese que tiene un palo por cierta parte del cuerpo que parece que tiene decía que no ha habido negociación de nuevo las mentiras amigos y Delsi Rodríguez viene a contarnos la verdad lamentable que los tiranos amigos los tiranos dejen el ridículo a estos aprendices de tiranos todo esto después de publicidad no se nos vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen